Hola, hola mis amigos, hoy me encuentro transmitiendo desde aquí, desde el centro de la ciudad de Tijuana El parque, uno de los parques más antiguos de aquí de la ciudad, que es el Parque Teniente Guerrero Aquí por entre calle, entre calle 3º y calle 4º, parque de los más antiguos de aquí de la ciudad de Tijuana Bueno amigos, ya estamos por finalizar este año 2022 Y pues quería más que todo pues desearles un feliz año nuevo 2023 Y esperando que se la pasen muy bien Ahí les mando saludos a todos, bendiciones, gracias por todo su apoyo este año Esperemos que el siguiente año sigamos igual subiendo contenido Y este, y echándole ganas verdad Así que bueno amigos, este No quería pasar desapercibido este, este momento Ya que pues ya estamos en los últimos En las últimas horas ya casi verdad De lo que es este año 2022 Así que saludos amigos, bendiciones Y Su amigo Enrique y familia les desea un próspero año nuevo Así que bueno pues amigos, saludos Estamos aquí en la En la Parque Teniente Guerrero En la ciudad de Tijuana Acá adelante está la calle Tercera Y acá de este lado la calle Cuarta Y ahorita ya está, ya atardeció aquí Ahí se los voy a mostrar poquito Aquellos que no lo conocen pues Este es el parque Aquí por lo regular siempre ponen Música en vivo Música en vivo Hay diferentes tipos de eventos Casi siempre aquí ponen música En este lugar aquí Este Vienen distintos Géneros de música Y Este También hay payasitos Y todo eso Ya ahorita ya es tarde Ya ahorita ya es tarde Ahorita ya no Ya no Ya no hay nadie más que Alguno que otro señor ahí que Todavía Juegan Ajedrez En ese que sí Ahí están jugando ajedrez Muy concurrido este parque por Por personas de la tercera edad Que vienen a A Jugar A jugar mayormente ajedrez Bueno es lo que dicen Así que Bueno pues mis amigos Más que todo Quería Hacer un pequeño Video para Para este Saludarlos Y desearles el feliz año Así que Ánimo Saludos Y bendiciones Seguiremos Transmitiendo Desde este parque Voy a buscar A mi esposa Y a mis hijas Que andan Por aquel lado Andan por aquel lado En los juegos Y a mis hijas Casi Y a mí y a mí me A mi esposa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.